Música La maniobra fue licita, fue de carrera o se hubiera pasado un poco? Fue dudosa, creo que yo tomé ciertos riegos y Angelini que era el que podía evitar la maniobra decidió no evitarla Y después en la final, ¿costó avanzar solamente por las características del circuito o avanzaste bien? Avancé mucho mejor de lo que se presta el circuito, largué 39 y llegué 17, con lo cual tenía un auto competitivo Pero bueno, en un circuito trabado es más difícil pasar, igualmente pasé más de 20 autos Y se quedaron muy pocos, así que fue un buen ritmo de carrera El auto anda bien, bien andando bien hace dos carreras Tenemos que seguir trabajando Estamos un pasito de Silva que se mostró como referente Y Martínez que se mostró como referente en las últimas carreras Y tenemos un buen auto Falta simplemente redondear un buen resultado Y me voy amargado porque me hubiese ido mucho más adelante en el campeonato, ¿no? Estaba para quedar quinto o sexto en el campeonato y me voy décimo Pero bueno, mirando del lado positivo, con el desastre que podría haber sido la final Sume en punto y me mantengo dentro de los 12 que van a pelear por el título ¿El cambio reglamentario desequilibró un poco más los Ford, como decían algunos, o están mejor? Yo creo que están mejor, están mejor competitivamente Acaba de ganar Silva, sería un mentiroso si no dijera que están mejor Muchos de Ford decían eso, que había quedado muy desequilibrado Por la carga que se le agregó solamente en una parte del auto ¿Esa es la excusa? No sé, me parece que ahora hay que trabajar